Riego Equipos Zulia, todo en plantas eléctricas y equipos para Riego, presenta este toque deportivo. En partido correspondiente a la cuarta jornada del torneo Apertura 2014 de la Tercera División del Fútbol Profesional Venezolano, el Deportivo JBL del Zulia recibía la visita de la Unión Atlético Zamora, buscando mantener el buen comienzo logrado en estas primeras fechas, esta vez sobre el engramado del José Encarnación Pachencho Romero en Maracaibo. Unos a primeros minutos, donde el conjunto local quiso hacer valer su condición de líder del grupo occidental 2, donde no había visto batir su arco en los tres primeros compromisos del actual certamen. Sin embargo, apenas al minuto 5 del partido, luego de un saque de banda y ante una leve desconcentración de la saga Zuliana y el cancerbero Darío Vera, el delantero visitante Germán Martínez lograba impactar de cabeza y abría el marcador para los Tevarinas. El tanto representaba apenas la primera diana en contra para los dirigidos por Frank Flores, quienes por primera vez se veían debajo de la pizarra en lo que va de torneo. A pesar de ello, el equipo no bajó los brazos e inmediatamente buscó el gol del empate, apoyándose en individualidades de Carlos Navarro y Johnny Rodríguez Gaviria, de mucha movilidad en esta instancia de juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!